Corazón de Niño llevó a cabo una ceremonia en honor a 23 pacientes que completaron su tratamiento tras procedimientos quirúrgicos para tratar afecciones cardíacas. Este evento no solo rindió homenaje a la valentía de los niños, sino que también reconoció el esfuerzo conjunto de sus familias, médicos, voluntarios y donantes que hicieron posible este proceso. Audelia Villarreal, directora de Ayuda a Corazón de Niño, comentó que estos pacientes recibieron seguimiento médico durante al menos dos años. En este tiempo se les proporcionó un diagnóstico, un plan de tratamiento y la atención continua. Aunque los niños han sido operados exitosamente, destacó la importancia de que sigan recibiendo atención a lo largo de sus vidas. Y luego viene el post tratamiento, hasta 24 meses o el tiempo que sea necesario, si hubiese alguna razón para que se queden todavía con nosotros después de dos años. Pero en esos dos años, nosotros con la experiencia y con todo el trabajo médico que tenemos, con el equipo que tenemos, sabemos que en esos dos años se va a saber si es necesario hacer algo más, se va a saber si hay alguna complicación. Si pasamos dos años y no tenemos complicaciones porque ya difícilmente se va a presentar, entonces podemos darlos de alta, como en esta ocasión, y que se vayan a su seguimiento de por vida. Sabemos que un niño que tiene, que está operado de corazón, van a estar, seguir una vigilancia médica durante toda su vida, pero ya no buscando un tratamiento, sino meramente vigilancia. Es en el momento que se encuentran ustedes y estos espacios que hoy liberamos se vuelven a llenar en familias que como ustedes llegaron un día, están llegando incluso el día de hoy a corazón de niño. Durante ocho años, las Jornadas Unidas de Corazón han dado oportunidad de vida a 250 pacientes, destacó Audelio Villarreal. Además, resaltó que corazón de niño mantiene sus puertas abiertas todo el año, brindando clínicas de diagnóstico periódicas para que las familias puedan acceder a evaluaciones médicas y en caso de ser necesario, programar cirugías. Después de viajes, de estar dando vueltas, ellos fueron los que nos pidieron la mano y no hay manera de cómo agradecer lo que hicieron por nosotros. Creo que hablo por todos los papás de los niños que están haciendo dados de alta el día de hoy, donde no cabemos de la felicidad y de la emoción de lo que está pasando hoy. Muchas gracias también a los patrocinadores y sobre todo, pues, gracias a la generación. La ceremonia de altas médicas simboliza no solo el cierre de una etapa para estos pacientes, sino también la esperanza de un futuro saludable gracias a las oportunidades que se les han brindado.